Buenas noches, qué gusto saludarles. Durante el día nos hemos ocupado en el caso de Doña Virginia, una persona a la cual HCH le extendió la mano de solidaridad y se le va a mejorar su condición de vida, se le va a mejorar después de Dios su condición de salud, porque esa es la instrucción que tenemos, ayudar siempre que se puede. Hay muchas historias que hay que contarlas desde el principio y con otros actores para que se puedan entender. Hemos contactado a la hija de Doña Virginia, porque tiene una hija y también tiene nietas, para que la gente conozca más de este caso. Empecemos por aquí, quién es Doña Virginia, cuántos hijos tiene y qué se han hecho los demás hijos de Doña Virginia. Buenas noches, protejo su nombre y su identidad. Buenas noches, mi mamá tenía tres hijos, dos varones y yo. Es cuando, desde que tengo memoria, mi mamá empezó a enfermar. No sé a qué edad, no sé cuántos años tenía yo cuando mi mamá se empezó a enfermar. Ella no es una, es como una persona que recolecta mucha basura. ¿Qué le puedo decir? Yo no crecí con ella, pero sí estuve viviendo con ella un tiempo. Hagamos un alto, porque me dice tenía tres hijos. A la población le interesa saber de Doña Virginia, ¿qué pasó con sus hermanos? Tenía a mi hermano mayor, que lo mataron. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo que la gente de las torres me ayudó para enterrarlo, porque yo lo tuve que enterrarlo, luego está al que sigue, que de ese no supe nada, no supe nada. Mucha gente dice que está preso, otra gente dice que no, que está muerto, no supe nada de él. Se desintegró la familia. Ahora, ¿qué ha pasado con usted? ¿Por qué dejó hasta cierto punto de visitar a su madre? Porque me cuenta que siempre ha estado pendiente de ella. Esa parte, coméntemela. Yo le voy a ser sincera. Yo no era pendiente en el lugar donde ella vive. Yo no iba a la casa de ella. Sin embargo, iba a los lugares donde ella se lleva. Ahí sí iba. Escondida, sin otro punto, la mira. Sí, lo que pasa es que yo me vine de ahí, de ese lugar y caí como en un ámbito donde estaba, no tenía ningún problema, estaba relajada. Entonces, mi mamá era siempre mi mamá y siempre que yo podía, a veces me llevaba una amiga, a veces iba a visitar a otra amiga y de paso pasaba por donde ella. Mucha gente dijo que usted no la visita, pero pocas veces la gente juzga porque no conoce la realidad. No le están viendo su rostro, pero ábrame su corazón. ¿Por qué usted y sus nietas no llegan hasta donde su madre, a ese punto específicamente? Gente que me conoce de ahí, de las torres, me dijo un día, mira, Lisette, no estés bajando hasta donde tu mamá, porque ahí se llevan personas que no. ¿Y cómo comprender el miedo? Por problemas de seguridad, entonces. Ajá, entonces yo no bajaba, yo ya no iba. ¿Con alguna estructura criminal? ¿No vamos a mencionar nombres? ¿El temor que usted tiene? No, o sea, nunca me dijeron son estos, son aquellos, solo me dijeron… Pero si la amenazaron. No, tampoco, hoy sí, hoy sí hubo una llamada de una mujer, porque se me terminó el saldo cuando yo llamé aquí y estaban ellas, tengo testigos, cuando me amenazaron que si yo entraba a las torres me iban a machetear y me iban a matar. Entonces, ¿usted tiene miedo entrar a las torres? Sí, sí, saliendo de aquí yo voy a poner la denuncia, que las autoridades tomen nota y que se haga lo posible. Yo, si se da la ayuda, qué bueno, yo no busco ayuda de nadie. Lo poco que yo he podido darle a mi mamá se lo he dado y se lo seguiré dando. Y en la mañana, porque yo no veo las noticias, en la mañana cuando mi amiga me llamó y me dijo, mira, me dice esto, yo empecé a moverme, porque yo no sabía que ya la casita que yo le había hecho hacía cuatro años se había vuelto a caer. Hace cuatro años no iba usted a donde vivía su madre. Exactamente. ¿Siempre por miedo? Pues la verdad, como le digo, caí en una seguridad que para evitar el peligro, pues mejor es como cuando dicen, machete, salen tu vaina. Comprendo su mirada, no se preocupe, no hago más de esa pregunta, le entiendo mucho con el gesto que estoy viendo que los televidentes no ven. Le entiendo y le comprendo al ver sus lágrimas. Hay temas de seguridad en ciertas colonias capitalinas. Ahora, viendo la parte positiva, Dios sabe lo que hace. Dios tiene ángeles. Y vea cómo HCH, a través de Doña Melisa, de Don Eduardo, de Alex, de Cecia y de todos, de Ariela Caceres, vea cómo hemos llegado hasta donde su madre y se le va a mejorar la vida a su madre. ¿Eso la hace sentir contenta a usted? Claro que sí, claro que sí. Yo una vez quise buscarle ayuda y fui y pregunté a un doctor, así, y me dijo de que mi mamá no podía estar encerrada porque mi mamá estaba libre al verdrío. Y si yo la encerraba, mi mamá se iba a poner depresiva. ¿Cuántos años tiene su madre? No lo sé, no lo sé. ¿Qué enfermedades tiene su madre? ¿Tiene algún problema mental? Sí, ella a veces me reconoce, a veces no. Ella, adiós, Julana, me dice. Y yo, mamá, que soy yo. Ah, soy vos, pero así como para salir del paso. Sí, con ayuda de Dios, de HCH y de las autoridades policiales, nosotros la reunimos con su madre, usted la abraza y vuelve con él. Claro que sí, y siempre le inculqué a mi hija que mi mamá era su abuela. Yo nunca me avergoncé de mi mamá, nunca. Y siempre le dije a mi hija, ella es tu abuela. Siempre, salúdenla, donde la vean. ¿Cuál es el nombre completo, doña Virginia? Virginia Natividad Guerrero, Herrera. Bueno, le agradezco su tiempo. Esta es la historia de una hija, quien da su versión, que sí ama a su madre, que le vamos a ayudar a que abrace a su madre y a que vaya a ir. Ella dice que saliendo de aquí va a ir a pedir ayuda policial, porque probablemente en la colonia se habían olvidado de ella. Nomás se enteraron que ella podía llegar a la colonia. Ustedes la escucharon, no me lo invento. Le dijeron que si entraba a esa colonia la iban a machetear. Y ella nos ha comentado con algún temor que por eso dejó de ir a la colonia, porque no puede entrar ella y sus nietas por problemas de seguridad. No me pregunte cuáles, no lo sé, tampoco le voy a preguntar porque no la voy a comprometer. Ni nos interesa saber quiénes la han amenazado porque son otros problemas. Pero para que usted pueda entender un poco más y vea, no importa la situación que sea, después de Dios, HCH dice presente, da un giro la historia porque existe una hija que se llama a su madre, pero que por amenazas a muerte dejó de entrar a verla. En el nombre de Dios, que vamos a ayudarle a que se reúna. Ya se dio la orden por parte de Doña Meli, de Don Eduardo, a Doña Virginia.